El Espíritu Santo ¿Ya escucharon de la pregunta de la mujer a su esposo, la pregunta famosa? Cada mujer le pregunta a su esposa, por lo menos una vez en la vida, la siguiente pregunta. Ella pregunta así, si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero? ¿Y qué dice el esposo? Pues al león. Hay que salvar al león, ¿no? Sí, sí, vivimos hoy en día, ya saben, a su esposo le preguntan, ¿a quién salvarías primero? ¿A mí o a mi madre? Bueno, a su suegra por supuesto que ni hay que mencionar, pero a tu esposa, no, al león. Está en más peligro que todos. Tenemos una gran falta, nos falta algo en la vida y hay algo, es esta misma cosa que todos están buscando. Todos desean una cosa en la vida, todos están buscando una cosa en la vida. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que todos están buscando hoy en día? Y de hecho, por eso nuestra sociedad, nuestra vida aparece como parece. Falta algo, hay una privación muy grande, ¿qué es eso? ¿A qué le falta a todo el mundo? ¿Qué todos están buscando? Amor. Amor, el amor. Todos quieren encontrar el amor, tener amor. Cada persona quiere ser amada, quiere amar. Y muchos problemas en la vida llegan de eso mismo, de esa falta de amor. Y como hemos explicado en nuestra charla, Amor Zombie, muchos no saben lo que significa el amor. No pueden ni definir qué es un amor, qué es el amor. Y se confunden con otras cosas. Hoy vamos a tratar de revelar el secreto del amor. Y ver cómo depende de nosotros mismos. Depende de nosotros mismos encontrar el amor y mantenerlo y vivirlo. Amor en el hogar, amor hacia los hijos, hacia nuestro prójimo. Vamos a empezar, vamos a empezar con uno de los versículos más famosos de la Torah. Uno de los versículos más famosos que existen, de hecho. Se encuentra en Levítico. En el libro de Vaikra, Levítico, 19. Es el versículo 18. Uno de los versículos más famosos, vamos a decirlo en hebreo. El Creador dice así, en su Torah, en su libro de vida, que debe enseñarnos a nosotros, a cada uno de nosotros cómo vivir. Nos dice lo siguiente, Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así dice la Torah. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 18. Y muchos saben citar este versículo. Pocos saben vivirlo. Porque en este versículo se encuentra un secreto. El secreto del amor. Y la mayoría de la gente, casi nadie, lo sabe. Y para eso estamos aquí, para compartir y crecer. ¿Qué es el secreto de este versículo? Supuestamente, su significado simple es así. Debes demostrar, actuar, en una forma, una cierta forma, con los demás, tal como te gustaría que ellos se comporten contigo. Muy, muy, muy simple. Eso es todo. A ti no te gusta que te empujen. No empujes a los demás. Eso es todo. No te gusta que te hablen de una cierta forma. Igualmente, no lo hagas a otros. Y como dijeron los sabios, lo que tú odias, no lo hagas a los demás. Eso es el significado simple. Y es de súper importante. Es súper importante. Tiene una importancia que ni podemos explicarla. Porque, de verdad, el mundo se veía completamente distinto si hubiéramos vivido según esta regla. No hacer a otros lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Tan simple. No molestamos a los demás. Como no nos gustaría que a otros nos hagan esto hacia nosotros. Pero, ya sabemos, la Torah tiene varios niveles. Varios niveles. Y siempre se puede ir más profundo y más profundo. Y lo increíble en la Torah, lo más profundo que penetras, lo más profundo que llegas, es más y más simple. Tienen que saber. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento de la verdad, es lo más simple. Lo más simple. Decimos cada día, Shema Israel. Oye Israel. Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno. ¿Hay algo más simple que esto? Hashem es uno. El Creador es uno y único. No existe más nada fuera de él. Todo es parte del uno. Entonces, de hecho, todo es muy simple. Uno es... El número uno, el número más simple, no es nada complicado. No hay que calcular. Uno. No, no es muy difícil. Definir una cosa, ves varias cosas. Si hay cien vasos frente a tuyo. ¿Cuántos vasos hay? Te preguntan, tengo que empezar a contar. Uno, dos, tres. Complicado. Bueno, toma tiempo. Pero cuando hay una cosa, un vaso, es lo más simple. Hay uno. Es algo muy simple de entender. Cuanto más profundo entramos, tiene que ser más simple. La sabiduría es cómo transmitir las cosas complicadas y profundas y hacerlas simples. De hecho, los grandes sadikim, los grandes justos de las generaciones, eso es lo que hicieron. En cada generación, trabajaron mucho, de forma constante y fuerte, para poder traer la sabiduría, el conocimiento de la Torah y simplificarlo. Simplificarla y hacerlo fácil. Que ese conocimiento sea algo fácil para entender, porque tenemos después todo vivir. Queremos vivir como se debe. Entonces, vamos a ver este versículo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se encuentra el secreto del amor. Y lo que todos estamos buscando. La Torah nos dice que tenemos que amar a los demás. Pero, como debemos amar a nosotros mismos. Como amamos a nosotros mismos. Y aquí se encuentra el secreto. Para poder amar a los demás. Para tener una relación auténtica de amor. Debes amarte. A ti mismo. A ti misma. Cada uno debe amarse a uno. A sí mismo. Para poder amar a los demás. Y ese es un gran secreto. Y puede esto también confundir a muchos. ¿Qué significa amarme a mí mismo? Comprarme más chocolates. Un poco más de helado. Un nuevo coche. ¿Sí? Una yarta. Un avión. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué significa amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo se hace eso? Entonces. Ya vemos. La Torah nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a empezar a amar a nosotros mismos. Podemos amar a los demás. Excelente. ¿Cómo se hace? Para amar a alguien. ¿Sabes lo que necesitas? Conocerlo. No se puede amar a una persona. Sin conocerla. Puede ser que te guste su apariencia. Su forma de vestir. Y eso te hace pensar que la quieres, que la amas. Pero no. Eso no es un amor. Es algo. Es como, no sé. Como te gustan las flores. Es un amor. Amas a las flores. Te gusta. Son lindas. Preciosas. Pero, el amor, ahora vamos a entender. El amor es conexión. Y para poder conectar, tienes que conocer. Lo que hay hoy en día, lo que la gente le llama amor hoy en día, ya sabemos y aprendimos juntos varias veces. Eso no es un amor. Ellos cambian el amor, que en hebreo, el lenguaje sagrado se llama Ahava. Amor es Ahava. Y lo cambian por Ta'ava. Ta'ava en hebreo significa lujuria, apetito mundano. Eso es todo. ¿Cómo puedes saber la diferencia entre uno y otro? Muy fácil. Amor, Ahava, es dar. Es compartir. Es algo espiritual. Y Ta'ava, ese deseo, ese apetito mundano, es justo lo contrario. Es quitar. Es llevar. Es tratar de llenarte. Sacar del otro para tener. Eso es todo. Y la gente piensa que eso es amor. Entonces, queremos aprender ahora cómo podemos amarnos a nosotros mismos. Para amar a alguien tienes que conocerlo. Cuando empiezas a conocer a una persona de verdad, te das cuenta de quién se trata. Y entonces puede empezar una conexión verdadera. Y entonces puede florecer el amor. Entonces, para poder amarnos a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Conocernos. Tenemos que conocernos. Y no nos conocemos. No nos conocemos. En absoluto. ¿Quieren una prueba? ¿Quieren una prueba? Por favor. Te encuentras en tu trabajo. ¿Sí? Hablas con tu socio. Y de pronto algo te enoja. ¡Ah! Puedes explotar. Y te sientes nervioso. Y todo el día se te... Se vuelve oscuro. ¿Qué pasó? Me enojaron. Me molestaron. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te molesta? No sé. No sé. Algo me molestó. ¿Cuántas veces estamos inconscientes? No sabemos lo que nos molesta. No sabemos por qué nos hemos enojado de una cosa. No entendemos por qué una cierta cosa nos hace tener miedo. A veces puedes ver una persona. Una persona nueva. Que jamás la habías visto. Nunca. A mí no me gusta esa persona. ¿Por qué no? Ah, no, no me gusta nada. ¿Y qué? ¿Qué tiene? La nariz torcida. Los pelos. ¿Qué? No sé. Algo no... Ajá. ¿Por qué? No sabes. Si te hubieras conocido, podrías saber exactamente lo que te está molestando. No nos conocemos. No entendemos lo que nos está pasando en la vida. No entendemos por qué reaccionamos de una cierta forma. No nos conocemos. Y si no nos conocemos, no nos podemos amar. Y si no nos amamos, no podemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué significa esto? Que no podemos amar a nuestras esposas. Y las mujeres no pueden amar a su esposo. Ni a sus hijos. No puede. ¿Por qué? Me van a decir, ¿qué? Yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mi no sé qué. Y hay los hippies. Nosotros amamos a la humanidad. Amamos a todos. Qué bien. Está bien. De verdad, es algo muy importante. Pero nosotros queremos un verdadero amor. Una persona que se ama, de verdad puede amar a todo el mundo. ¿Saben cómo puedo decir una cosa así? ¿Cómo yo puedo decir una cosa así? Les voy a explicar. Les voy a explicar. Si la Torah nos manda. Si la Torah nos dice. Es un precepto. Que debemos amar a nuestros vecinos. Nuestros amigos. Nuestro pueblo. A la humanidad. Si tenemos que amar a las criaturas de Hashem. ¿Cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? Que no sé. Muy fácil. Ve aftale a haka moja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas. Vas a ver que puedes empezar a amar a todo el mundo. Porque si estás conectado con ese punto tan interno. Enseguida vamos a explicar lo que es. Entonces de verdad estás iluminado con una luz. La luz del amor que de hecho ilumina a todo tu alrededor. Puedes amar a todos de verdad. Pero tienes que conocerte para poder amarte. Entonces ¿cómo podemos conocerlo? Si quieres conocer a alguien. Miren que simple que es. Tan simple. Cuando quieres conocer a alguien. ¿Qué tienes que hacer? Pasar un tiempo con esa persona. Tener un tiempo juntos. Para conocerse. Para charlar. Platicar. Hablar. ¿Sí? Lo mismo. Lo mismo aquí. Para poder amar a los demás. Necesitamos amarnos a nosotros mismos. Significa conocernos. Significa tener un tiempo dedicado para estar con nosotros mismos. Solos. Estar a solas. Uno con sí mismo. Eso es todo. Y entonces empieza el trabajo. ¿Cómo se hace entonces? Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Entonces, muy simple. Tienes que dedicar un tiempo fijo cada día para tener una cita privada con ti mismo. Eso es todo. Dedicar un tiempo para ti. Ustedes saben hoy en el mundo moderno se dice, todo tipo de consejeros. Tienes que dedicarte tiempo. Estás bajo mucho estrés. Tienes que dedicarte un poco de tiempo. Vete a la pileta. Una película. Un concierto. Pero no. Eso es escapar. Eso es hacer algo para desahogarse un poco. Bueno, pero eso no te va a ayudar a conocerte. Pasar un tiempo, tener un tiempo con uno mismo, hay que apagar el mundo entero. Hay que dedicar ese tiempo de una forma seria. Porque, otra vez, si quieres tener amor en tu vida, si quieres poder sentir amor, si quieres empezar a apagar la ira que hay dentro de ti, la tristeza, esos sentimientos que, como locos, están ahí adentro, molestándote y no sabes qué es lo que me está molestando. De pronto estoy comiendo demasiado, algo me está molestando. Otra persona deja de comer. ¿Qué pasa? No sé, algo me molesta. Estoy bajo mucho estrés. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Debe ser el trabajo, la escuela. Es, si no podemos definir lo que tenemos, porque no nos conocemos. Y la falta de ese conocimiento de uno mismo resulta en falta de amor a uno mismo. Porque, de hecho, nos empezamos a odiar. Ay, siempre me va así. Siempre las cosas no me van como quiero. ¿Por qué? Porque no te conoces, eso es todo. Estás, de hecho, estás desarmado. Necesitamos una hora diaria para poder armarnos de nuevo. Después de todo lo que pasamos a lo largo del día. Y, de hecho, este es el gran consejo de Rabinachman de Breslef. El gran maestro espiritual. El gran maestro espiritual, Rabinachman de Breslef. Que nos enseñó este consejo. Y lo llamó Itbodedut. ¿Qué es la Itbodedut? Itbodedut, su traducción es aislamiento. Estar a solas. Y si me preguntan, un momento. Yo escuché que Itbodedut es una forma de plegaria. Una forma de conectar con el Creador. Tienes razón. Enseguida vamos a ver cómo todo se conecta. Este tema, de hecho, el tema de la Itbodedut, de esa hora diaria de estar solos, es lo que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Todo el mundo corre, todo tipo de consejeros y médicos y no sé qué. Está todo a nuestro alcance. Es lo que estamos aprendiendo ahora mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es cómo realizamos esta cita privada con nosotros mismos. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, como les había dicho, apagar el mundo. Lo primero es apagar el celular. Echarlo a un lago, al agua, no sé. Apagarlo. Sí, apagarlo. Sí, sí, sí. Les prometo. Les prometo. Y está esto muy bien probado. Yo lo traté. Yo lo hice. Les prometo. Está muy... Es seguro lo que les digo. Si ustedes apagan el celular, si ustedes apagan el celular, el mundo va a seguir adelante. Va a seguir... Nadie se va a morir. Y no va a pasar nada. Les prometo. Es probado esto. Lo que les digo es bien probado. El mundo va a seguir adelante. No se va a explotar. Todo sigue bien. No se preocupe. Probado. Se los digo. Lo que sí. Ya que es una cosa tan importante. Entonces siempre que empiezas a hacer una cosa importante, todo el mundo te empieza a buscar. Entonces lo que yo hago es aviso a mi esposa, familia, no sé quién. Yo entre la una y las dos de la tarde, tengo una cita muy importante. No voy a poder contestar el teléfono. Hablamos después. Muy bien. Entonces todos pueden calmarse. No se preocupan. Porque si no, todo el mundo te va a buscar en esa hora diarga. También estoy muy probado. Es algo conocido. Entonces hay que avisar a la gente. Yo entre esta hora y esta hora, estoy súper ocupado, tengo algo, no puedo, no puedo contestar, no puedo hablar. Después hablamos. Bueno, apagas el celular. Y te vas a un lugar tranquilo. Un lugar donde puedes encontrarte en paz. Puede ser en un cuarto, una habitación, donde nadie te puede molestar. Desenchufas el teléfono otra vez. Todos los aparatos. Puede ser, incluso mejor, un parque, un jardín, un balcón. Subir en un edificio, subir al techo, mirar al mundo de lo alto. Ver el cielo al lado de un río. Encontrar un lugar pacífico, tranquilo. Puede ser, incluso, en tu coche, en tu automóvil. Sí, está bien. Parar en un lugar así, lindo, en un campo. Y entonces, ¿qué se hace? Para empezar, ustedes no saben. Nosotros no entendemos cuánta información está corriendo dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestras mentes. Estamos tan cargados con información, con preguntas, con preocupaciones, con miedos, con tonterías. Con todo tipo de suciedad, vamos a llamarlo así, suciedad, que nos molesta ver el mundo de una forma clara, que nos molesta conocernos. Entonces, los primeros minutos, tenemos que dedicarnos para tranquilizarnos. Tranquilizarnos un poco, de todo el día, de todas esas corridas diarias. Dejar todo de lado. Es como, es como, por ejemplo, cocinando, ¿sí? Estás cocinando una sopa, hirviendo agua, no importa. Entonces, cuando sacas la cacerola del fuego, ¿sí? Sigue hirviendo, ¿no? Lo pones sobre el mármol, sobre un, no sé, una toalla, algo para que se enfríe. Toma unos, un poco de tiempo. Entonces, sigue hirviendo, todo ahí todavía, igual, nuestra mente, igual. La estamos sacando ahora, bajándola del fuego, del hornillo de nuestra, de nuestra vida diaria. Y sigue hirviendo, hay que dejarlo enfriar. Que se enfríe, así. Es decir, no hacer nada. Mirar un poco la vista, el cielo. Rabinahman dice, es una persona, mira al cielo. Así. Eso, la limpia. La limpia. El cielo, el color del cielo. Es, la verdad, el color del cielo es algo que trae paz. Porque de verdad, es algo muy, muy espiritual. En el cielo, las nubes. Es algo que tranquiliza. Mira a tu alrededor. Cálmate. Siéntate. Es muy bueno caminar. Muy bueno caminar. Y dejar que esta cacerola que se encuentra aquí hirviendo, se calme. Si. Apagar un poco todo lo que, dejar que salgan todos esos pensamientos. Y entonces, después de unos minutos, te sientes más tranquilo. Salgan, salen todos esos pensamientos. Tengo que hacer esto, tengo que ir ahí, tengo que ir ahí. Salió todo. Ahora voy. Ahora bien. Ahora puedo empezar. Ahora puedo empezar. Y se van a dar cuenta. Van a dar cuenta. Como de pronto. Pasando. Teniendo un poco de tiempo. Solos. Empezamos. A descubrir cosas. Que no sabíamos. Empezamos a descubrir. Que son las cosas que de verdad nos molestan. Y por qué nos molestan. Que es lo que sí me gusta. Que es lo que me hace bien. Y que no. De qué tengo miedo. Y que me da seguridad. Y de pronto. Te das cuenta de muchas cosas. Que por la falta de tiempo. Y por esta corrida diaria. Nunca te habías dado cuenta. Y de hecho. Y de hecho. Puedes empezar a descubrir cosas muy buenas. Seguida vamos a ver. Cómo podemos descubrir y ver. Cuán bendecidos somos. Cuántas bendiciones. Tenemos en la vida. Entonces para eso. Después de tranquilizarnos. Cuando se enfrió la cacerola. ¿Qué se hace? Empezamos. A reflexionar. Y buscar. Las cosas buenas que tenemos en la vida. Las cosas buenas que tenemos en la vida. Las bendiciones. Familia. Salud. Sustento. Yo digo eso. Cada uno dice. Mi familia. Todo el tiempo nos peleamos. Salud. Ni mencionar. Sustento. Hoy en día. Casi no queda nada. Pero no es así. No es así. Dice. Dicen los sabios. Hay un versículo que dice. ¿De qué puede quejarse el hombre vivo? Y nos explican los sabios. ¿Qué significa este versículo? ¿De qué puede quejarse el hombre que está vivo? Nos dicen los sabios. ¿De qué puede quejarse el hombre ya que está vivo? Si estás vivo ya tienes todo. ¿Por qué? Porque siempre se puede cambiar. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede progresar. Siempre puedes empezar de nuevo. Estás vivo. Y no importa. No importa en qué estado de salud estás. Todo puede cambiar. Ustedes saben. En el libro de rezos. Sí. En el Sidur. El libro de rezos judíos. Decimos cada mañana. Empezamos bendiciones. Hay. Varias bendiciones. Lo decimos cada mañana. Le agradecemos a Hashem. Esas bendiciones son agradecimiento al Creador. Una de las bendiciones es la siguiente. Baruchatá Hashem. Bendito eres tú. Hashem. El Eterno. Rey del Universo. ¿Qué? Por haberme hecho, por hacerme todo lo que necesito. Para llenar todas mis necesidades. Es lo que decimos en este agradecimiento. En este agradecimiento. En este Abarajá. Gracias a Hashem. Por haberme dado todo lo que necesito. Por hacerme todo lo que necesito en la vida. Por darme todo lo que necesito en la vida. Y es muy extraño esta bendición. Porque cada persona siente que le falta algo, ¿no? Cada persona siente que le falta algo. ¿Verdad? Pero de hecho, incluso una persona enferma que se encuentra en un hospital. Tiene que decir esa bendición cada mañana. Incluso un hombre pobre que no tiene lo que comer. Tiene que decir esa bendición. ¿Por qué? Porque de hecho, todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos en la vida. Son de hecho las condiciones óptimas. Perfectas. Perfectas. Para que podamos cumplir y lograr nuestro objetivo. Para el cual llegamos a este mundo. Y cada uno tiene otro objetivo. Cada persona es distinta. Y cada persona con otro objetivo. Y por eso mismo es que tenemos que conocernos. Por eso mismo tenemos que conocernos. Y entonces podemos empezar a amarnos. Entonces en esta hora empezamos a agradecer. Agradecer por todas las bendiciones. Todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Gracias a Hashem. Gracias a el Creador del Universo. Por tener salud. Es verdad. Muchas veces encuentro enfermo. Yo no me siento tan fuerte como antes. Cada uno según su caso. Pero después de todo, estoy bastante sano. Gracias por el sustento que tengo. No es mucho. No importa. Pero lo tengo. Tengo. Gracias. Y la persona que no tiene sustento. Gracias a Hashem. Por traerme. Hacerme llegar a una situación donde no encuentro sustento. Y entonces se pide, en una, se pide fe, para poder agradecer y entender que esta situación es lo mejor para mí. Gracias a Hashem por no tener sustento. Es lo mejor para mí. Ayúdame a creer en esto. Y poder agradecer de todo corazón. Y así de a poco la persona empieza a agradecer por las bendiciones que tiene en la vida. Y de pronto se da cuenta cuántas bendiciones tiene. Gracias por tener familia. Gracias por tener un pedazo de pan para comer. Gracias por tener dos, tres amigos buenos. Gracias por esto, por lo otro. Y de pronto la persona empieza a sentir bendecida. Guau, nunca me había dado cuenta. Una vez con un grupo en Panamá, en una visita, me invitaron. Les dije, vamos a hacer el bodedut. Vamos a un bosque. Vamos a hacer el bodedut. En vez de hablar tanto, vamos. Salimos al campo, salimos a un bosque. Y ahí vamos a practicar. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace? Les expliqué todo. Y les hablé de esto del agradecimiento. Había ahí todo tipo de gente. Había ahí un hombre joven. Tiene muchos negocios en el exterior. Una persona de verdad que supuestamente, desde afuera, si lo miras, tiene todo en la vida. Todo lo que necesita en la vida. Está bien arreglado. Una buena esposa, familia, sustento. No le falta nada. Salud, todo. Les expliqué esto. Terminamos la bodedut. Nos encontramos todos juntos de nuevo. Y les pregunté, ¿cómo les fue? Este hombre joven estaba, este hombre joven estaba excitado. ¡Wow! ¡Wow! Dije, ¿qué pasó? Viste a, no sé, un ángel llegó. ¿Qué, qué pasó tan? No. En mi vida jamás me había dado cuenta. Toda mi vida no me había dado cuenta, como en esta hora, de cuántas bendiciones tengo en la vida. Esposa, hijos, salud, trabajo, ¡wow! En tu vida, todos, toda la gente que te mira, todos los que te ven, ven tus bendiciones. Él mismo no lo podía ver, porque nunca dedicó un tiempo para conocerse y para poder descubrir lo que tiene en la vida. También, no hay que tener miedo, pero hay que tratar de ver qué son las cosas que tengo que mejorar. ¿Sí? Tenemos que ser valientes. Por supuesto que hay lo que mejorar. Hay gente que se cae en la depresión. Si ven que no son perfectos, se no tienen para qué vivir. Entonces, tengo noticias para todos. Nadie es perfecto. Los perfectos se encuentran ahí arriba. Ya no están aquí. Un hombre que llega a su perfección, no queda en este mundo. Todos los que estamos aquí, no importa qué barba, larga o corta o sin barba, no importa. Cada uno que se encuentra aquí, sobre este planeta, todo, todos, todos tienen trabajo. Tienen lo que hacer y lo que lograr. Nadie es perfecto. Cada uno tiene otras cosas en que tiene que trabajar. Y tenemos que ser conscientes de qué, en qué tenemos que mejorar. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Y cuando sabemos eso, entonces todo es mucho más fácil. Sabemos no meternos en cosas que van a tocar ese punto débil. Y no vamos a saber cómo enfrentar esa situación. Todo se vuelve mucho más fácil cuando nos conocemos. Entonces, también eso hay que hacer. Un examen de conciencia. El primero dijimos, lo primero es calmarnos un poco. Luego, luego, es el agradecimiento y buscar, buscar sobre qué puedo agradecer más y más. Y luego, un examen de conciencia, una introspección. En qué debo mejorar, en qué debo mejorar, en qué debo cambiar. Y después de reconocer, de descubrir, hay que saber. Cada cambio toma su tiempo. Si yo estoy consciente, si yo sé en qué tengo que cambiar, en qué tengo que mejorar, eso no significa que ya desapareció. Eso no, eso significa que tengo que empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, si descubres que eres una persona irascible, en nuestra generación hay muchas personas así. Muy fácil. Hay libros que tratan de este tema. El mejor que yo conozco, en el jardín de la fe. Hay un tema, hay un capítulo especial que habla sobre la ira y cómo poder mitigar esa ira y calmarla. Vamos también a dedicar una charla sobre esto, sobre cómo calmar ese enojo que sentimos muchas veces. Escuchar nuestros CDs, especialmente dejar de lloriquear y hay muchos más. Pero trabajar significa aprender y luego tratar de llevarlo a la práctica. Lo más importante es rezar. Rezar por ese tema. Creador del universo, ayúdame a quitar la ira. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a saber que todo proviene de ti. Y no tengo ninguna razón. Y no hay ninguna causa para enojarme. Está todo bajo tu control. Etcétera. No es nuestro tema, pero es un ejemplo. Después de realizar el examen de conciencia, la insospección, llegamos a la tercera parte, la cuarta parte. ¿Y qué es eso? Dedicar un cierto tiempo para una cosa en que quieres ver cambio. Dijimos, en la introspección tenemos que conocernos y descubrir qué es lo que nos molesta. Pero la mayoría de la gente va a dar cuenta. Soy irascible. Soy tacaño. Me gusta dormir todo el tiempo. Hay muchas cosas. Pero hay que saber que todos los malos rasgos están conectados. Si trabajamos en uno, empezamos a rectificar a muchos. Muchos otros. Por eso hay que tomar una cosa, una cierta cosa y trabajar en ella. Dedicar lo mejor es una media hora diaria sobre ese tema. Dijimos, como ejemplo, el enojo, la ira, por ejemplo. Trabajar en eso. Cada día rezar por eso. Reflexionar. Hacer como pensar. ¿Cómo yo voy a reaccionar si me hablan así? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Cómo no? Y entonces eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Y se explica eso en Ravarush, Baruch Hashem. Nos explica todo esto en el libro, en el Jardín de la Fe. Cómo trabajar sobre las cosas. Pero vamos a hacer un pequeño resumen para seguir un poco más adelante. Dijimos, queremos amor. Queremos amar. La Torah nos revela que para hacer, para poder amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Para amarnos a nosotros mismos tenemos que conocernos. Y si nos conocemos, podemos empezar a amarnos. Y sí, con todos nuestros defectos, con todos nuestros defectos, y con todas nuestras virtudes, tenemos que amarnos. Porque cuando nos conocemos, entonces, ya es otra cosa. Es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona que dedica tiempo para conocerse y luego convierte todos los sentimientos que tiene, todo lo que le pasa a lo largo del día, lo convierte en una cosa más tangible. Puede entender lo que tiene. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede empezar a rezar por las cosas. Puede entregar. Lo que nosotros hacemos en la Yid Bodedut, es de hecho, entregamos todos nuestros defectos al Creador. Bueno, lo entrego al Creador, para que Él me ayude a rectificar todo esto. Y le decimos al Creador, Creador del Universo, tú me has dado estos malos rasgos. ¿Para qué? ¿Para que yo pueda trabajar? Decimos de una forma así, como un ejemplo. Cada uno recibe, cuando llega a este mundo, un pedazo de oscuridad. ¿Sí? Lo hemos dicho una vez. Un pedazo de oscuridad. Nuestro trabajo es iluminar ese lugar. Ese pedazo oscuro. Y cuando todos lo hacen, entonces todo el mundo va a ser iluminado. Pero si no trabajas y no cultivas ese pedazo, esa tierra de oscuridad, entonces nada va a cambiar. Y entonces, es lo que hay que hacer. Saber que es parte de nuestra misión. Amarnos. Amarnos es con todas las debilidades y con todas las virtudes. Y saber que todo proviene del Creador y lo entregamos de vuelta al Creador, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su ayuda para poder iluminar y cumplir con nuestra misión. Y eso es exactamente lo que el Creador nos dice en el libro de Génesis. Ese es otro versículo que la gente no sabe. El Creador dice así, antes de crear el hombre, el ser humano, ¿sí? Entonces el Creador, el Creador decide, dice así. Estamos en Génesis 1, versículo 26. Y dice así. Dijo Dios, hagamos, ¿sí? Hagamos a la persona, al hombre, con nuestra imagen. ¿Qué es hagamos el hombre? ¿Quién está ahí? ¿Quién se encuentra ahí? El Creador dice, vamos a ser, vamos a formar, vamos a crear un hombre. ¿Quién vamos? ¿Quién es un... ¿Quién es un... El Creador es uno, es único? Entonces los sabios nos revelan. El Creador consultó con los ángeles. ¿Sí? Por su humildad. Y hemos dedicado también una charla sobre este tema. Ama a tu prójimo. Dijimos, hablamos de eso una vez. Pero acá, quiero explicarlo en otra forma que los tzadikim. Nos explican este versículo de otra forma. Cuando el Creador dice, hagamos un hombre. Vamos a ser, vamos a ser un hombre. Nos dice un tzadikim, ¿saben a quién más le dice eso el Creador? A cada uno de nosotros. El Creador nos dice, vamos juntos formar un hombre. Formar un ser humano. Crear un hombre. Tú y yo, dice el Creador. El Creador nos dice, yo voy a ser un hombre. Vamos a ser juntos. Hagamos un hombre. Una persona. Un ser humano. ¿Quién? El Creador. Y cada uno de nosotros. Puedes tener parte en la creación de este mundo. Puedes tener parte en la creación de ti mismo. De ti misma. Y si no lo haces, entonces de hecho no cumples con tu función. No cumples con tu rol. El Creador te dice, el Creador te dice, vamos juntos. Yo te doy toda mi ayuda, pero quiero ver. Quiero ver que también tú haces algo. No, que todo se arregle. Ah, pues bueno. Pero haz algo. Haz algo. Muestra que quieres cambiar. Muestra que quieres vivir una vida con plena significado. El Creador nos dice, vamos a ser juntos. Vamos a crear un hombre. Un ser humano. Es el trabajo de nosotros dos. Y entonces, si dedicamos cada día ese tiempo, empezamos de a poco a amarnos. Sí. Y entonces podemos empezar a amar de verdad nuestra pareja, nuestros hijos. Si me dicen, yo, sin ese trabajo, yo amo a mis hijos, estoy dispuesto a dar todo para mis hijos. Todo por mi pareja. Es verdad. Por supuesto que hay un cierto amor natural. Un padre siente un amor para sus hijos. Es algo que el Creador formó, creó en la vida. Porque si no, todos los padres hubieran abandonado a sus hijos. Vamos a hablar cuando me amo a mí mismo. Y luego, no, no puede ser. Por supuesto que hay un cierto amor natural entre los padres y sus hijos. Entre una pareja. Es como una persona que empieza a saltar. ¿A qué altura puede llegar? Nada. Una persona que va en un avión. Ni con parar. Queremos regalar a nuestra vida. Nuestra vida de amor. Nuestra existencia. Queremos regalarnos un avión. Sí. Queremos regalar un avión. Poder llegar a unas alturas increíbles. ¿Por qué te satisfaces con este cierto nivel básico, natural? Hay tanto que lograr. Y no lo puedes lograr si no te amas. Cuando empiezas a conocerte, de hecho, ¿sabes con quién te conectas? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿El cuerpo? Ya sabemos que no. Un cuerpo muerto. Si le hablas. ¡Ey! ¡José! ¿Qué tal? No se mueve. ¿Y por qué no se mueve? ¿Tiene oídos? ¿Cómo no me escucha? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué diferencia hay entre este cuerpo muerto y una persona viva? Hay una gran diferencia. Este cuerpo muerto, su alma, ya lo dejó. Y la otra persona viva, el alma está ahí adentro. ¿Quién somos nosotros? El alma. No el cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Es el automóvil que le hace mover al alma en este mundo físico. Por lo tanto, tenemos que saber. Tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el alma. Tenemos que trabajar con lo espiritual. Y eso va a afectar todo. También lo físico. Una persona que se dedica tiempo cada día, se ve más joven, ¿saben? Se ve más joven. ¿Cómo puede ser? Porque el amor trae juventud. El amor trae luz, trae vida. Así es. Y son cosas que pueden decir, ah, lo vemos todo el tiempo. La gente que lo hace cambia en todos los niveles, en todos los campos. Entonces, eso es. Lograr una armonía con nosotros mismos. Y luego poder empezar a hacer crecer el amor con los demás. Eso es. Y hay que saber, nosotros, ya sabemos, hoy en día hay mucha confusión. Hay miles, si no millones de libros que hablan sobre el crecimiento personal. Desarrollo personal, si, desarrollo personal, todo tipo de tácticas y consejos. Todo es muy lindo, muy interesado, muy interesante. Pero la mayoría no está conectada. La mayoría de lo escrito ahí no está conectado con la fuente de vida. Hay solo uno que sabe, que sabe cuál es el remedio para cada uno de nosotros. El Creador del Universo, el mismo que nos trae los problemas, los desafíos. Él es que, el único que nos puede enseñar y explicar y guiar para saber cuál es el remedio. Eso es todo. Hay solo uno que nos puede ayudar. Y si te dan los consejos más lindos del mundo, no vas a poder aplicarlos. Si estás desconectado de esa fuente. Entonces, de hecho, como les expliqué, cuando nos conectamos y nos conocemos a nosotros mismos, ¿saben a quién de hecho empezamos a conocer? Al Creador. Porque nosotros conocemos hoy en día a nuestro cuerpo. Más que todo conocemos a nuestro cuerpo. Pero estamos desconectados de nuestras almas. En esta sesión diaria de Irbo de Dut, de plegaria personal, empezamos a conectarnos con el que conduce, de hecho, este cuerpo. Que es nuestra alma. Y de hecho, nos dicen los sabios que nuestras almas, ¿qué son? ¿Qué son? Chispas divinas. Son una parte del Creador. Cada uno de nosotros contiene dentro de sí. Una chispa, una parte, un pedazo, supuestamente. Del Creador del Universo. Del Rey de Reyes. Cuando tienes ese tiempo para conocerte y amarte, empiezas a conocer al Creador. Y empiezas a amar al Creador. Y cumplir con el precepto que dice, Y debes amar a Hashem, al Eterno, tu Dios. ¿Cómo puedo amarlo? Tengo que conocerlo. ¿Cómo puedo conocerlo a Él? Por medio de conocerme a mí mismo. De ver las bendiciones que tengo en la vida. De las cosas buenas que tengo en la vida. Entonces empiezo a amarme. Y de hecho, empiezo a amar al Creador. Y cuando amo al Creador, el amor es unión. Nos dicen los sabios que la palabra amor en hebreo, Ahabá, tiene el mismo valor numérico de la palabra Ejad, uno. Amor es conexión, es unidad, es uno. Si amas a alguien, te unes con él. Y entonces, es otra vida. Entonces, vamos a decidir. Vamos a dejar todo de lado. Vamos a dejar todos los aparatos. Todas las cosas, todas las cosas que nos molestan en la vida. Vamos a dejarlas de lado. Los celulares, las computadoras. Este mundo que nos trae tanto confusión. Y decidir que por lo menos, una hora por día, vamos a dedicarla a esa hora para nosotros mismos. Y entonces, podamos lograr el amor, empezar a amar, empezar a ser amados, poder amar al Creador mismo. Y entonces, una vida de amor, no hay nada que puede compararse con eso. Que el Creador nos ayude a lograrlo y pronto poder ver un mundo de amor con la reconstrucción del sagrado templo aquí en Jerusalén y la llegada del verdadero Mesías rápidamente en estos días. Amén.